¿Qué es la Argentina? La Argentina es la demanda ciudadana, todos los procesos electorales son cada vez más cortos, nosotros nos la pasamos toda la vida discutiendo, pero la decisión de la gente es cada vez más corta, es cada vez más cerca de las elecciones y lo que nosotros tenemos que hacer es construir un espacio, a mi juicio, grande, fuerte, vibrante, dinámico, que no es solo el peronismo, no tiene que ser más grande que el peronismo, no alcanza con un solo partido y ese espacio debe ser el que puede ofrecer una alternativa superadora a lo que hoy vive la Argentina. Hoy la Argentina tiene claramente definidos dos espacios, uno que es el que acompaña al actual gobierno y otro que acompaña al anterior gobierno. Yo advierto que la mayoría de los argentinos quiere algo diferente a eso, yo creo que tanto el anterior gobierno como el actual gobierno no están logrando llenar las expectativas de gran parte del pueblo argentino y nuestra idea es ver de qué manera podemos trabajar todos juntos para lograr acercarnos a esa demanda ciudadana. ¿Qué opinión tiene de Juan Manzur en cuanto a la organización del peronismo federal en el cual usted también está participando? Juan viene haciendo mi opinión desde afuera, no puedo opinar de la provincia desde afuera de Tucumán, pero Santa está cerca y lo veo y creo que se está haciendo un gran trabajo acá. Y en términos de lo que significa la organización de nuestro espacio político a nivel nacional, Juan, es uno de los factores importantes en términos de organización, así que es un aporte valiosísimo. ¿Lo ve dentro de su gabinete en un futuro quizás como Ministro de Salud? Es un gobernador de una de las provincias importantes de la Argentina y a mi juicio en la escala en términos de servicio a la comunidad, ser gobernador de una provincia como Tucumán es realmente una responsabilidad enorme. Me parece que nosotros en la lógica, en el diseño de una Argentina más federal, justamente lo que necesitamos es que dirigentes de la envergadura de él y los más representativos posibles puedan gobernar las provincias porque eso es lo que realmente va a cambiar el país. ¿Cuál es su diferencia con respecto al macrismo y al ex gobierno anterior? Esencialmente este es un gobierno que apunta a un modelo de país que no se basa sobre la economía real, en donde los sectores productivos, los que generan empleo y demás están siendo castigados por una lógica de especulación financiera. Y claramente el fracaso del anterior gobierno es no haber parado sobre bases firmes un modelo de una Argentina productiva. ¿Resultado? A los dos les fue mal. Uno de los resultados de este actual gobierno es la pobreza con un 33%, más de 13,6 millones de personas en la línea de pobreza. ¿Qué opina al respecto? Es un drama, es el verdadero drama argentino, es el drama más grande. Pero mucho peor que eso es que el 51% de los niños son pobres. Ese realmente es el gran drama nacional del cual tenemos que salir. ¿Se está equivocando el actual gobierno en las políticas de Estado? Hace 45 años que venimos haciendo casi todo mal. ¿Resultado? Nos pasa esto.